Bueno, mi nombre es Pablo Echeverry, acá estamos en Santa Marta y soy la persona a la cual la familia le ha confiado el manejo de las vacas y del campo, de la parte que nos quedó de Santa Marta. Y acá estamos dándole la bienvenida a esta recorrida que se idea de Foro Rural, que surgió de una charla con Agustín, bastante informal, donde la verdad que fue un momento donde dijimos que por ahí era una buena idea como para seguir mostrando lo que estamos haciendo en Santa Marta, que no es más que un pastoreo intensivo y bueno, como queremos transmitir esta manera de trabajar que es tan placentera por lo menos para nosotros, decidimos con Foro Rural de hacerla extensiva. En Santa Marta nosotros manejamos un sistema de ciclo completo, donde tenemos unas vacas de cría que han estado en la familia por más de 80 años, sus hijas, no hay vaca de 80 años, y tratamos de quedarnos con absolutamente toda la hembra. Durante años ha sido la chueca, la renga, la fea, la tuerta, han quedado porque hemos querido crecer en vientres y al macho, a los 250 kilos, los íbamos pasando al encierre, un encierre móvil para terminar ahí en agosto, septiembre, poder sacarlos, el macho y la colita de la hembra. Y nosotros lo que hacemos en Santa Marta, hemos elegido manejar todo junto, vaca, vaquillona de primer servicio, vaquillona de primera aparición, está todo junto. Acá, por ejemplo, tenemos, mirá esa vaquillona que se ve ahí, es la 929 con un 1 arriba, 9 porque entra en servicio en el 2019 y el 1 arriba porque es de 15 meses. Después tenemos, si ves esa colorada ahí, la 190, esa es una vaca que vino de La Pampa, esa colorada de allá. Después tenemos la 975, si le en 1 arriba, esa que tiene el número 3 del otro lado también. Esa es, entra en el 2019, pero no es de 15 meses sino que es de 20. Después está, o sea que es un despiole organizado, ¿no es cierto? Sabemos bien de dónde viene cada vaca, si hay alguna 200, la 800 está parida, esta de acá, le falta un poquito de estado, pero entorrada en el 2018, está pariendo este año. Ahí tenemos, si querés ver otra 900, 2019, la colorada, otra 900 ahí atrás con el 1 arriba, que es de 15 meses. Te voy a mostrar alguna vaca, ya de segunda aparición, a ver si encontramos que es la número 200. Número 65 vino de La Pampa. Número 200, esta es segundo ternero. Acá. 900, 2019, 800, 2018, 800 allá atrás, 2018, 200, esta de acá, segundo ternero. Y a pesar de que, este es un manejo que nosotros lo hemos elegido hacer así por una cuestión de eficiencia de cosecha. O sea, creo que el dinero que estamos logrando está saliendo de la carga y para lograr esa carga estamos enfocados mucho en la eficiencia de cosecha. Tenemos amigos que saben muchísimo de ganadería, nosotros siempre decimos que de ganadería sabemos poco, lo que sabemos es cosechar el pasto, básicamente. Y nos recomiendan diferentes lotes. Pero yo me imagino acá dos o tres lotes separados, en esta 100 hectáreas ganaderas, donde está todo abierto, ustedes lo vieron que es un callejón al medio y después hacemos con hilo todas las parcelas. Y sería de, nos falta comida en el lote 1, pero nos sobra en el lote 3, pasemos el 1 para el 3, traigamos el 3 para acá, pero qué hacemos con el 2, entonces se nos armaría, calculo, que un despiole bastante interesante. Y esto nos está resultando de que realmente arrancamos con 140 vacas en el 2015 y ya estamos entorando 400. O sea que vemos que la cosa va marchando para adelante, con todos los errores y todos los aciertos. En definitiva no dejan de ser kilos de carnes producidos por año, ¿no? La vaca que se va vacía sale gorda. Entonces, bueno, nos viene funcionando de esa manera. El resultado individual, nosotros nos hemos tenido que acostumbrar a charlar con ganaderos amigos y tener que contarles nuestros resultados que nunca fueron excelentes. Porque por lo que la vaca está comiendo, que ustedes lo van a ver, deberíamos tener unos porcentajes de preñez de arriba del 95%. Y el año pasado tuvimos el 87%, que es muy bueno también, pero bueno, pero no el 95%. Pero cuando nosotros nos enfocamos en esto de la máxima rentabilidad sustentable por hectárea, o sea, está bien clarito que de nada nos sirve producir 1.200 kilos de carne por hectárea si vamos a gastar 1.100 o 1.000 para que eso pase, ¿no es cierto? Nosotros queremos producir el máximo posible gastando el mínimo posible. Nosotros estamos teniendo una producción este año de 555 kilos por hectárea, que es una producción muy buena para un rodeo de crío con una eficiencia de stock del 46% y estamos muy conformes con el resultado. Y todo esto se está logrando enfocado en la cosecha del pasto y en lo que eso podemos lograr, ¿no? Que es máxima carga por hectárea, el máximo posible. Cuando uno se enfoca desde la base en esta tecnología tan básica como en un carretero y unas varillas, que nos van a hacer cosechar mejor el pasto y aumentar la carga, los números pasan a ser excelentes, ¿no? Entonces nos tenemos que sacar el chip de querer lograr ese ternero, querer lograr esa preñez y querer lograr esa baja de pérdida y demás y enfocarnos más en la carga. La carga impacta muchísimo respecto a la fertilidad, respecto a la genética y demás. No estoy haciendo apología de no darle bola a la fertilidad y a la genética, todo lo contrario. Pero lo que nos pasó a nosotros es que arrancamos por lo básico y lo más simple. Y ahora estamos yendo por lo otro, ahora estamos seleccionando por fertilidad y ahora viene la incorporación de genética. Bueno, ahorita la recría, ¿no es cierto? Son 110. Entre macho y hembra hay dos toros y 27 terneras que no superaron el quilaje para pasar a las vacas. Ayer les mostraba la vaquillona 900, pero con el 1 arriba. Esas son en tores el 9, desde el tores 2019. El 1 arriba es que es de 15 meses, porque tenemos de 2019 de 20 meses. Y esas de 15 meses salieron de este mismo rodeo. Hoy todo pesó 292 kilos. Pero tengo que sacar un toro que pesó 720 kilos para ver cuánto es que queda más o menos el promedio de macho y hembra. Pero igualmente están todos los pesos individuales, ¿no? En años anteriores lo que hacíamos era cuando llegaba a 250 el quilaje, íbamos sacando para el corral solamente el macho. La hembra siempre ha quedado casi toda para reposición, solamente una colita quedaba. Y lo que nos pasó este año, que fue el primer año que quisimos dar una vuelta entera con toda la recría, pero nos traicionó la seca. Entonces ya estamos comiéndonos estas últimas parcelitas ya listos para encerrar. La verdad es que la idea fue tratar de terminar a pasto. Creo que hubiésemos podido en un año normal, pero acá se nos complicó. Así que seguimos, volvemos otra vez al corral. La manera que nosotros hemos encontrado para terminar nuestro novillo hasta el momento, y de cual no estamos del todo conformes, porque nos gustaría que sea pasto, pero bueno, estamos agarrando la vuelta. Una de los planes que tenemos es bajar la cantidad de vaca de cría y subir la salida de la recría y tratar de sacarla a pasto, ¿no? Y armar el sistema como para que nos quede la suficiente cantidad de vaca que nos dé un ternero que se va a poder terminar a pasto. Esa sería la carga ideal para nosotros. Pero hasta ahora lo estamos haciendo con estos silitos de autoconsumo, chinitos que le dicen algunos, si es por la forma del techito, que es un maíz concentrado al 10%. Cuando arranca el acostumbramiento, que va a venir la semana que viene, lo hacemos con maíz entero. Y después se lo partimos. El acostumbramiento lo hacemos acá, que este es filote, el encierre que hicimos fijo los primeros dos años. Lo hacemos acá por una cuestión de seguridad, que nos queda muy cerquita de los rollos. Y cuando arrancan, nosotros le empezamos dando más rollos que grano, por minutos, y después terminamos haciendo esto, hasta sacarle directamente en unos 15, 20 días, le sacamos de todo. Y sigue directamente a grano. Así que, bueno, la primera comida del grano entero, después se lo partimos. Cuando terminamos el acostumbramiento, o vamos por la mitad del acostumbramiento, que el silio ya se puede mover, porque esto se engancha y se mueve, ¿no? Ahí lo llevamos, que ya hace dos años que estamos haciendo, a esas lomas infértiles que solemos tener en el campo. Y hacemos con estas varillas, que lástima no traje un calibre para pasar las medidas, porque nos funcionan muy bien, y son livianas. Hicimos una espadita acá con una cruz, dos aisladores soldados, y es un cañito transfilado muy liviano, que en realidad lo único que tiene que hacer es hacer esa barrera psicológica con el hilo, ¿no? Y lo armamos en el corral, viene el camión, llena, que es mil kilos. Cuando el silo se vacía, para nosotros es momento de cambiarlo de lugar a otra parte de la loma. ¿Por qué no por tiempo y sí por cuando el silo se vacía? Al principio arrancan animales de 250 kilos, que este silo les dura dos semanas. Y al final, ese mismo bicho va a estar comiéndose el silo tal vez en cinco o seis días, ¿no? Entonces lo que nos pasa es que la única manera que tenemos de descargar la misma cantidad de bosta y la misma cantidad de dorín en ese cuadrado que vamos a hacer con el corral, va a ser limitado por el silo. Cuando se vayan los 10.000 kilos de maíz, sabemos que tenemos más o menos 10.000 kilos de bosta en esa parcela. Ahí recién es donde cambiamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia reciente, por así decirlo, un resumen de los últimos cinco años, nosotros, la vaca vuelve al campo en abril de 2015. Estaba en un campo de La Pampa y fue medio una situación de cómo... No creo que haya sido una situación distinta a la que ha vivido mucha gente en esa época del boom de la soja, donde todos nos creímos de que parecía que era la única manera de subsistir, ¿no? Nosotros nos pasó lo mismo, nos pareció que no había otra forma y empezamos a alquilar pedazos de campo hasta que quedó este campo que siempre fue 60% ganadero, 40% agrícola, quedó 100% agrícola. Entonces la vaca tenía que ir a campos donde no se podía hacer soja, no necesariamente campos ganaderos, sino campos donde directamente no se podía hacer la soja. La soja es más, la soja en esos años es como que entró en campos que eran netamente ganaderos y ha hecho su prueba y sus macanas, ¿no?, destruyendo en sus momentos pastizales naturales y demás. Así que, bueno, eso es lo que nos pasó más o menos a nosotros y la vaca se fue hacia La Pampa, unos campos de acá, 250 kilómetros, y ahí, bueno, ahí arrancó una nueva etapa para la vaca y una nueva y triste etapa para nosotros, porque estos campos que estaban llenos de vida y demás, bueno, se fueron apagando de a poco, ¿no? Así que la vaca llegó aquí el 30 de marzo del 2015 y no teníamos en un mes, que fue donde se tomó esa decisión, no podíamos haber hecho, no podíamos, nosotros por las dudas habíamos hecho un sorguito acá en el parque, que son 3 hectáreas, pensando que no sabíamos dónde iban a llegar, porque eran 140 vacas, ¿no? Pero, y después ya teníamos planeado que ni bien se levantaba el girasol, que se estaba levantando en esa fecha, íbamos a hacer una pastura. Así que así arrancó, vinieron las vacas, dieron una vueltita en el parque, que duró muy poquito. Primero quedaron en la plazoleta, allá al fondo, donde nos teníamos que ir con mamá, que queríamos ir a ver las vacas, nos teníamos que ir escondidos atrás de los árboles, porque eran unas bestias salvajes, ¿no? Se habían olvidado de Santa Marta por completo. Y nos veían y cortaban y se amontonaban allá en un rincón que quedaba ahí a unos 500 metros y ahí quedaban con ganas de saltar alambre y demás. Las dejamos ahí unos cuantos días para que se apaciguen, empezamos, ya después ahí mismo le tiramos un eléctrico al medio, con acceso, salida por las dos puntas para que se encuentren con el alambre y tengan acceso al agua y puedan andar libremente, pero por las puntas y empezando a respetar el eléctrico, que bueno, obviamente como todo, hubo que arreglarlo los primeros 5 o 6 días, porque lo tiraban y después ya lo empezaron a respetar. Una vez que respetaron el eléctrico, entramos en el parquecito, después del parque ya salimos a los rastrojos y nos agarró el 10 de octubre, después de andar por todos los rastrojos, que eran, estaban casi las 300 hectáreas, porque habíamos hecho 35 de pastura, así que teníamos 270 hectáreas de rastrojo, es donde vuelve, donde entran por primera vez a las 35 hectáreas de alfalfa. Lo que nos pasó luego de sembrar esas 35 hectáreas, lo que hicimos fue inmediatamente arrancar con el desarrollo del campo, estaba la pastura sembrada, pero no teníamos alambre, muy bajo de infraestructura, bebida, molino, etc. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar la manera más simple de desarrollar la parte que nos iba a dar una mano el día de mañana, la parte de alambres, callejones, etc. Y la verdad que hicimos un sistemita tan simple que nos quedamos enamorados hasta el día de hoy, que es simplemente un callejón al medio, elegir la parte más larga del campo, hacer un callejón al medio, depende cuánto queden las tiradas, nosotros nos quedaron tiradas de 500 metros de un lado y 650 metros del otro del callejón. Acá, bueno, este es un buen paneo de acá de arriba de los rollos para ver más o menos cómo es la secuencia. Acá está la cría que es lo que vimos ayer, lo que estuvimos hablando ayer, y va hacia el fondo, ¿no es cierto? Está avanzando hacia allá y va a terminar dando toda la vuelta y va a venir por esta pastura de acá, ¿no? Esta pastura donde está la cría tiene dos años, al fondo tiene tres años, esta que tiene cuatro años y termina donde está la recría, que es allá al fondo, en una pastura de cinco años. Creo que acá se puede apreciar bien más o menos cómo es el manejo que tenemos, ¿no? Un callejón al medio. El campo es bastante cuadrado, por suerte. Pero la vaca nunca sale al callejón, no sé, para ir a la manga o algo de eso, ¿no? Siempre se cambia de parcela a parcela. O para ir a la sombra también sale al callejón. Después usamos, no es que usamos el callejón para hacer los cambios. Así que así fue como se armó el campo, decidimos hacer un callejón con varillas de metal por el tema de la mano de obra. Estaba solo aquí y teníamos que hacerlo de la manera más simple posible. No la más barata y complicada, sino la más simple y rápida. Porque yo cuando me vengo a Pellegrini, después de otra experiencia laboral, decido instalar una plantita de alimento balanceado en el pueblo. Y mi tiempo estaba abocado a eso. Estaba recién arrancando y estaba arrancando con todo el esfuerzo de un emprendedor relativamente joven, ¿no? Y había llegado a duras penas a terminar la plantita y me acuerdo que me había alcanzado para comprar un Ford 65, eso que tiene la dirección bien, bien dura, con una tolvita para salir a repartir. Entonces, todo ese trajín con el Ford, que aparte que llegaba a los destinos y se rompía y tenía que volver con el camión cargado al pueblo, arreglarlo y volver al otro día. Hay campos donde decían apuesta, a ver si descargaba o no. Sumado a todo ese tiempo que me llevaba mucho, tenía que venir al campo a hacer este sistema con las vacas donde me encontraba solo, ¿no? Y ahí es donde surge la necesidad de armar un sistema simple y demás. Y donde esa falta y desesperación por el tiempo nos lleva a crear los productos que hoy estamos vendiendo de pensar. Voy a programar la vela para que se abra. Dijimos con el neo que le vamos a poner tres horas. Son las diez y media hora. Entonces la argolla le pasa corriente al caño. El caño está aislado acá abajo. Así que la vaca, si lo quiere tocar o algo, va a recibir una patada, ¿no? Endereza un poquito ahí. Y ahí esto ya quedó listo. Acá vamos a mostrar el... Vamos a mostrar la jaulita para agarrar los terneros, que a nosotros, como el óxido lo dice, quedamos en la etapa de pintada porque no nos anduvo. Anda bien, pero en nuestro sistema no nos sirvió porque la vaca está tan junta que hacíamos mucho despiole adentro del rodeo. Esto se llama, en inglés se le dice calf catcher, que es una... En realidad es un diseño de Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos fue copiarlo, ¿no? Este es el carrito que hicimos de... para Crip Feeding. Que fue hecho caserito con una tolva de... Esta era la tolva de fertilizante que teníamos acá en Santa Marta. Que ya se dejó de usar. Por ahí ya quedó abierto y quedó frenado por el mismo maíz, ¿no? Cuando se va moviendo, por ahí va perdiendo un poco de maíz, pero siempre se va a terminar frenando por lo mismo que cuando... Ahí está. Lo mismo que cuando el animal va comiendo. Va comiendo y va... Y sigue saliendo, este... Es continuo, digamos. Entonces es como un autoconsumo. Así que bueno, esto nos ha dado muy resultado y muy económico, ¿no? Hemos gastado un peso con 50 en armarlo. En algo que estaba en desuso. Así que estamos contentos con el resultado. Esta es la jeringa telescópica que hemos desarrollado. Que no es invento de pensagro, ¿no? Es que son unas jeringas que yo las había visto afuera. Que era para usar para ciervos. La hemos ido mejorando. Porque la hicimos larga al principio de un metro cincuenta. Y la gente nos decía que a caballo se le complicaba llevarla. Entonces hemos conseguido para hacerla más... Como se llama, telescópica. Son extensibles. Se saca. Se ajusta. Este también. Se ajusta. Y ahí queda. Acá la tengo cargada para un producto de neumonía. Que hay un ternito que está jodiendo. Así que lo vamos a... Vamos a ver si lo podemos tratar. Ahí se fue todo el producto. Este es un cambio típico de parcela. En el sistema como estamos, la vaca está tan acostumbrada a estar con nosotros continuamente. Uno ya sabe que cuando viene a la parcela es para darle otra parcela, ¿no es cierto? Así que no renegamos, nunca se arrea de atrás, ni mucho menos. La vaca camina con nosotros. Acá se puede ver que van todas enfilándose para la parcelita nueva, ¿no? Es un placer porque no... No... Se hace el día a día, lo hacemos muy, muy fácil. Chavo ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, en estos días con Foro Rural siempre se aprenden cosas y ahora llega el momento que tengo que darle un cierre a esta recorrida y decirles que creo que hay ganaderos felices y ganaderos que no lo están pasando bien y a lo mejor cuando uno ve una de este tipo de recorridas puede extraer un montón de cosas distintas y también dejar un montón de cosas que no gustan, ¿no? Este es un sistema que nos funciona a nosotros tanto en lo ambiental, lo social y lo económico. Un sistema que ha devuelto la vida al campo, que ha traído a los nietos al campo, no al campo, al casco de la abuela Feli, sino que los nietos han dejado de usar la tranquera que va solamente al pueblo para empezar a usar la tranquera que sale del campo también, ¿no? Que antes no lo hacíamos. Y nos está llenando de satisfacciones después de cinco años y realmente no ha dejado más que satisfacciones. Así que espero que algo pueden haber rescatado y ahí vamos a estar firme para responder todo tipo de preguntas y tratar de dar una mano, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, agradecerles a todos ustedes y en especial a Foro Rural por la iniciativa. Así que bueno, desde acá de Santa Marta y de Pensagro les mandamos un fuerte abrazo a todos. ¿Qué incómodo me pone, che? ¿Eh? Perdón. Uno parece que lo están mirando. ¿Pah? ¿Será de que uno se acostumbra? Uno, una vez que lo maniobre y logra meter el ternero adentro, le pega el palancazo este. ¿Listo? Una vez que llega a la punta... ¿Estamos? ¡Este lejos! ¡Estará! ¿Qué tenso que queda, Neuco? ¿Y vos querés una alquiznita? ¿Pero está la...? No, no, no. ¡No! ¡Dejále, estoy comentando! ¡Qué feo que queda! ¡Ah, que era bárbaro! ¡Qué! ¡Alguno malabares para ponerme! Bueno, Agustín. Yo soy Pablo Echeverri. Ahí va otra vez. No, lo voy a mirar a la cámara. Ahora ya no me siento tan cómodo. No, lo voy a mirar a la cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.